Oh, me vengo, oh, me vengo, me cierra los ojos que me vengo Estamos solos los dos bailando en el club de tu ex Lo hacemos sucede para no peñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo tan, solo tan, solo tan, solo tan Ra, mi cibre dogan Estén pendientes, en uno de estos días voy a soltar mi canción Oh, me vengo Está bien duro, es otro hit mundial Los quiero mucho, mi cibre dogan Y lo voy a soltar, ya saben, en mis canales oficiales Ahí está, pueden ver Ahí tengo Panocha Remix Y suscríbanse a mi canal de YouTube y compartan mi música De ahí también van a poder escucharlo en sus plataformas digitales Por ejemplo, como Spotify Spotify Apple Music De ser Todas las plataformas digitales de música, no sus favoritas Vayan ahí, estén pendientes Ra, por algo soy artista y compositor Pues, yo composito mucha música En estas semanas estoy compositando muchas canciones Para todos ustedes Porque yo realmente amo la música que yo hago Soy versátil, puedo hacer todo tipo de música Así es que Esperen mucha música de parte mía Para todos ustedes, mi cibre dogan Ra, los quiero mucho Felicidad, humildad, locura Pues, yo voy a hacer todo tipo de música Ro, lo voy a hacer todo liso Mamá, la música de la música Pues, yo voy a hacer todo tipo de música